Música Señores, gracias por continuar esta mañana aquí en Enfoque Matinal. Tenemos a nuestro invitado, hoy nos acompaña Edi Olivares. Edi Olivares fue miembro de la Junta Central Electoral. Muy buenos días. Buen día. Y la Junta Central Electoral siempre es noticia. En este caso lo ha sido para perjuicio del pueblo dominicano cuando se nos dice que unos millonarios equipos que se compraron para la organización de las elecciones ya no van a ser utilizados. Lo ha ratificado el equipo informático de la actual Junta Central Electoral. Con Edi Olivares podemos echar un vistazo hacia atrás. Cómo fue todo este equipo. Ahí donde estuvo usted estuvo también el magistrado Aquino quien fue miembro de ese organismo y dijo que muchos de los aspectos concernientes a esa compra nunca fueron de dominio colectivo. Me gustaría un poco que hicieron como la historia de estos equipos el costo que tuvo finalmente, la manera en que se decidió y cómo hemos llegado a este estado de cosas. Sí. Bueno, al inicio de la gestión se acordó un plan para los... ¿El inicio de qué año? ...seis años, 2010. Ajá. Para los seis años sí estaba el tema de la automatización de los procesos electorales. En ello, la parte que tiene que ver con el escrutinio que es la parte estelar de un proceso electoral jugaba un papel importantísimo. Ya esa etapa de las elecciones se había ido automatizando con los equipos que se llamaban EIT que eran los que hacían la transmisión de los resultados desde los centros de votación hasta el centro de cómputo de la Junta Central Electoral y que habían sido en gran medida diseñados, mejorados por la propia institución a través de su dirección de informática. Eso había dado un buen resultado, pero por la complejidad del proceso el voto en el caso de los 178 diputados que se cogen a través del voto preferencial siempre tuvo el interés de mejorar esa automatización sobre todo para la contabilización de los votos en los centros de votación. De ahí vino la decisión de que en el plan estratégico de esos seis años se incluyera el tema de la automatización del escrutinio. Casi el voto electrónico fue lo que se planteó desde el principio. Entonces se aprobó ese plan estratégico, lógicamente, y a partir de ahí se decidió dar los pasos del lugar. En el caso del plan estratégico no es una carta en blanco que se aprobó, sino para que se cumpliera con ello. Luego, lo relativo al reglamento para las compras y contrataciones, las licitaciones, se aprobó un reglamento en su momento que excluyó al pleno. En aquella ocasión, yo di declaraciones... Pero un reglamento se puede aprobar excluyendo al pleno. Sí, pero además fue ratificado por el Tribunal Constitucional luego mediante sentencia. Increíble. Esa potestad de la Junta, recuerde que estableció que la Junta tenía autonomía en lo relativo al tema de compra, contratación, solicitaciones. O sea, que lo podía hacer el presidente por sí solo. La Junta, pero de toda manera la Junta tenía un reglamento, aquella vez nosotros, me parece, yo hice un escrito. Sí, lo denuncié. No había oídos en esa época. Y entonces, el Tribunal Constitucional lo ratificó y le dio la razón a la presidencia de la institución en relación con ese tema. Luego, como consecuencia de ese reglamento, decisiones como la que tenía que ver con la contratación de esos equipos no tenían que ser conocidas por el pleno. Esa es la situación. Y entonces, cuando se aprueba esto, se llama un concurso, una licitación, ¿verdad que sí? Sí, y se hizo una licitación. Bueno, parece que ahí es que empieza el pecado original. ¿Cómo se lleva a cabo esta licitación? ¿Y por qué gana Indra? Bueno, lo que ocurre es que, como acabamos de explicar, nosotros no teníamos acceso a absolutamente nada. Pero eso es público y debe de ser... O sea, ¿ustedes no tenían acceso a saber de...? No, del proceso no. Pero explíqueme, Edi, no me diga, con ese tono hasta de ignorancia, que ustedes no tenían acceso si es algo de orden público. Sí, pero de todas maneras, eso era competencia de otra instancia, no del pleno. No del pleno. ¿Quién decidió? ¿Cómo se decidió? ¿La compra de los equipos? ¿Recuerda usted si se publicó el concurso? ¿Cómo llegó Indra? No, la comisión. La comisión Indra participó. O sea, ¿no se conocieron otras ofertas? Por ejemplo, se habla de que esta fue muy cara. Sí, claro, hubieron varias ofertas. ¿Usted conoció alguna de ellas? Al final, no, porque a mí no me correspondía conocerla. Ya. Pero la opinión suya pesaba. Bueno, pero yo di mi opinión varias veces en lo que tiene que ver con ese tema y en relación con el procedimiento de licitación, de compra y todo eso, lo di en su momento cuando se aprobó el reglamento y me opuse y voté en contra. Y luego también... Porque lo que hizo el reglamento fue que excluye al pleno. Ya a partir del reglamento y de que el Tribunal Constitucional le dio la razón, ratificó que era correcto. Eso es parte de... Sí, sí, claro. Eso no... Entonces, esa es la situación. Pero bueno, hicieron la licitación y ganó la licitación la Indra. ¿Cuánto costaron esos equipos al país? Sí, porque hay dudas. ¿38, 40, 42? Sí, entre 38 y luego se le agregó el otro monto que fue el que lo... En realidad son 40 millones de... 40 millones. 40 millones de... De acuerdo a las informaciones que nosotros... ¿Estaba la Junta Central Electoral en condiciones económicas para asumir ese compromiso o cómo se... ¿De dónde se supone venían los recursos? Sí, porque para hacerlo tenía que estarlo. El presupuesto... Pero todavía se debe. Se debe todavía. Todavía se debe y se está pagando por el alquiler. Porque uno puede estar en capacidad de coger fiados, no necesariamente en capacidad de compra. Sí, lo... Todos los días me llaman los bancos diciéndome, mira, él tiene una tarjeta aquí, pase a buscarle. A ti no te pasa. Claro. Pero yo sé que no puedo. Sí, lo correcto es que fuera en el presupuesto correspondiente a ese año y no en... no sobre la base del pago en futuros... Claro. ...presupuestos y la ley establece en ese sentido las reglas sobre las contrataciones públicas. Edith, pero una pregunta. No hay una información que se va brindando a ustedes, al Pleno y a los representantes incluso de los partidos sobre estos aspectos técnicos. Esta es la condición, este es el estatus, la capacidad que tienes para esto, el tiempo de... O sea, no hay un contrato en la vida que no tenga términos, condiciones y plazos. ¿cómo se explica que hoy se diga que eso no sirve, según dice la misma Junta actual? Bueno... Si esto es nuevo, ¿no? Lo que pasa es que tienen que establecerse los términos de referencia para toda licitación y ahí se establecen los requisitos de la empresa que hace la licitación para esos equipos y debieron estar establecidos en los términos de referencia sobre la licitación. ¿Qué necesitaba la Junta? Bueno, ahí debió estar establecido y las empresas que cumplieran con esos requisitos y que hicieran la mejor oferta y que tuvieran las mejores condiciones técnicas, se supone que es la que debe... Pero también yo veo de jadez de los partidos políticos de oposición, Edi, pero pienso que un asunto como hoy estalla debió de ser de dominio de los técnicos de los partidos de oposición. ¿Cuál fue la postura de ellos? ¿Cómo instruyeron a la ciudadanía al respecto? hoy no estamos enterando de cosas que debimos saber hace tiempo. Hay un historial ahí sobre el tema y los partidos políticos en algún momento también hicieron planteamientos. Luego vino la parte política más importante que era ya en las elecciones y ustedes recuerdan las instancias que yo sometí planteando que era poco funcional. pero yo quiero decirle ahora a propósito del proceso. Miren, para mí resultaba muy delicado algo de lo que yo me enteré hace poco tiempo y lo plantee la semana pasada pero no tuvo ninguna parece que no tuvo mucho la gente como que lo ignoró. En medio de la licitación cuando se hizo la licitación ya Indra había sido contratada estaba trabajando en la elaboración de la página web de todo lo que tiene que ver con el portal de la dirección de compras y contrataciones del Estado Dominicano. Ah, para el... No. Ah, Indra trabajaba en... Trabajaba para el Estado Dominicano para el Poder Ejecutivo, sí. Pero eso no significa que no perdiera o que se asumiera otra. No, lo que significa es que cuando se trata de un tema electoral como de un proceso electoral hay que ser muy cuidadoso en la institución que se contrata para la etapa más delicada de un proceso que es el escrutinio y Indra le estaba trabajando al gobierno al Poder Ejecutivo en la dirección de compras y contrataciones tenía a su cargo esa parte del portal y todo eso de modo que ahí también fue una indelicadeza porque le estaba sirviendo al Ejecutivo y el Ejecutivo representado por el Presidente de la República que siempre es el líder de uno de los partidos que participa en las elecciones es parte tenía una relación con la misma empresa que iba a contar o que se iba a encargar de la automatización del escrutinio eso era una situación bastante delicada que no debió producirse ni siquiera debió concursar Indra bueno ahí hay una coalición hasta ética incluso claro muy genera de eso se deriva lógicamente duda en relación con el proceso y vinimos en el caso mío parece que soy el único que lo supo me enteré hace poco tiempo de modo que esa fue una situación muy delicada y que no debió producirse por eso la Junta tiene que tener mucho cuidado en la contratación de las empresas que le van a trabajar en temas tan delicados como este que esto haya terminado tan mal denuncia en cierto modo toda una práctica que hubo en torno a la compra de estos equipos y a la instalación de este sistema uno recuerda las denuncias que hicieron ustedes por escrito la exclusión que se dio con ese reglamento el apoyo que contó con el tribunal constitucional para que porque eso es consecuencia de eso que pasó ahí y luego también la connivencia de los medios de comunicación porque eran tiempos en los que no se escuchaban las voces distintas o diferentes eran unos tiempos donde había como un coro no, no todo está bien si lo decía Roberto Rosario era palabra de Dios entonces como ve usted lo que ha sido el devenir del tiempo porque dicen que nada hay que aclare tanto como el tiempo los días por venir mira tanto tanto es en relación con con esa reflexión que usted hace que en su momento nosotros yo planteé que se hiciera una auditoría para determinar las condiciones en las que estaban los equipos al momento de ser recibidos porque pude percibir que en medio de todo ese proceso los equipos iban a ser entregados y que no se iba a hacer una adecuada revisión para al momento de recibir los equipos eso no se hizo entonces rechazaron la propuesta que hice y lo que decidieron fue que se hiciera una especie de auditoría entonces Indra la propia vendedora contrató a la filial de la Price Waterhouse Cooper de Madrid que había tenido una conexión una relación de trabajo con Indra entonces Indra contrató a su socia de Madrid para hacerle la supuesta auditoría que no fue auditoría nada porque al final entregaron el resultado en una sola página en una página el resultado de la auditoría nosotros solicitamos que se le hiciera la auditoría en las condiciones del software que era fundamental que tenía un alto costo en en esta compra y de los equipos entonces la Price Waterhouse Cooper pero lógicamente dijo que todo estaba en una en una en una página en una página Edi hoy en el presente es verdad porque hay hay muchas informaciones y especulaciones es verdad que son descartables que no sirven otra pregunta es verdad que se está pagando por alquiler de lo mismo y es verdad que se debe 14 millones de dólares todavía si todo eso es verdad y la decisión de la Junta Central Electoral es correcta de no utilizar esos equipos ¿por qué no se pueden usar? no para para los fines electorales no usted sabe que los procesos electorales pero solo hay que cambiar un software no importa eso es una data no importa ya nadie cree en esos equipos entonces la confianza la confianza es la esencia de un proceso electoral usted tiene que confiar en 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 la institución el grado de confianza que tenga la institución que organiza un proceso electoral es fundamental y por el otro lado están los equipos para el caso del escrutinio usted no puede utilizar equipos en el escrutinio que los partidos políticos como actores del proceso pero la opinión pública en sentido general porque los dueños de un proceso no son los partidos políticos y la Junta Central Electoral es todo el cuerpo electoral que son todos los ciudadanos y ciudadanas el equipo de informática le hizo un análisis previo hay un documento aquí lo presentamos a estos equipos de cómo fueron no fueron operativos para el proceso electoral pasado de cómo hubo un problema a mí me gustaría recordar un poco eso después que usted nos recuerde cuando se intentó utilizar en el proceso cuál fue el resultado pero antes compartir una historia que hizo una periodista aquí Maylen Reyes sobre la decisión que ha tomado la Junta Central Electoral de no utilizar estos equipos en el próximo proceso electoral y que bueno algunos periodistas le preguntaron algunos miembros de la Junta le dijeron bueno y qué supone esto una responsabilidad de quienes fomentaron esta compra habrá una investigación judicial por ejemplo vamos a ver lo que ella cuenta la miembro titular de la Junta Central Electoral Rosario Graciano aseguró que el organismo electoral no ha contemplado el sometimiento a la justicia del expresidente de ese organismo Roberto Rosario por la adquisición de los equipos de las elecciones pasadas y que el ente comisial decidió no utilizar en el proceso electoral previsto para el año 2020 no, realmente no no hemos contemplado esa posibilidad nosotros vamos tenemos una continuidad de Estado vamos a ahorrar la deuda que queda usted sabe que queda una deuda pendiente de pago y que la Cámara de Cuenta ha pedido a la Junta que pague esa suma de dinero de su lado Soraya Aquino presidenta del Partido Socialista Cristiano indicó que tanto la empresa proveedora de los escáner como Rosario deben de ser sometidos a la justicia los escáner después de esos 40 millones que se invirtieron realmente están acusando nada más yo soy de opinión muy particular que esto nada más no se debe de mencionar a Indra sino que también Roberto Rosario debe de dar la cara y deben de ir no solamente judicialmente a Roberto Rosario hay que buscarlo y meterlo preso entre tanto que Roberto Saladín miembro de la Junta Central Electoral expresó que esa entidad no sabe qué va a hacer con los escáner que fueron adquiridos para las elecciones del 2016 por un costo superior a los 39 millones de dólares y que están a la espera del informe definitivo de la comisión de expeditos que está evaluando los equipos en base a un informe preliminar porque ellos presentarán su informe definitivo en los próximos días pidieron unos 10 días adicionales entonces la Junta estará en capacidad ya de por lo menos ahí definir la serie de acciones y decisiones que tomará Saladín aseguró que la decisión del Pleno de la Junta Central Electoral de no utilizar esos equipos para las próximas elecciones fue de un consenso logrado en el organismo electoral luego de consultar a presidentes secretarios y vocales de juntas municipales Maylen Reyes CDN mira Edi la verdad que nosotros tenemos un país de carencia institucional que espanta señores no es Roberto Rosario como están personalizando Roberto Rosario Roberto Rosario y para qué estaban los demás representantes de la Junta Central Electoral o sea esa señora que estaba ahí el otro miembro para qué estaban ahí a quién demonios representaban y el otro aspecto cómo es posible que estos miembros de la Junta digan esto no sirve y ya y por eso quería preguntarle Edi Olivares ¿tiene consecuencias jurídicas esto? Bueno la demanda Indra que nosotros solicitamos dos o tres días después de las elecciones que se hiciera recuerde que se hizo un levantamiento y los propios informes de misiones como la de la OEA la OEA UNASUR la UNIOR participación ciudadana a nivel local todas las misiones de observaciones contrataron en el campo del proceso que no funcionaron los equipos entonces o una gran parte de los equipos como consecuencia de ello nosotros solicitamos tres cuatro días después que se hiciera un levantamiento sobre los equipos que no funcionaron y entonces se decidió que fuera el propio centro de cómputo el que hiciera ese levantamiento que recogiera todos los equipos que estaban en todo el territorio nacional después de terminar el proceso del escrutinio que se tomó mucho tiempo y entonces determinar las condiciones de los equipos para tomar una decisión eso nunca se hizo nunca en la junta anterior el centro de informática concluyó con esa decisión del pleno como consecuencia de la solicitud que nosotros hicimos para que se demandara Indra entonces en lugar de demandarla lo que hicieron fue decidir que se hiciera el levantamiento para ver las condiciones y que lo determinar el centro de cómputo que es lo que hizo ahora el centro de cómputo de la junta entonces ante esa situación ante esa realidad sin lugar a dudas que la demanda debió producirse en unas semanas dos semanas tres semanas después del escrutinio pero debió demandarse a Indra en el caso de la decisión de la cámara de cuenta al final eso no tiene absolutamente nada que ver con la relación contractual entre la junta central electoral e Indra la obligación principal en un contrato sin alarmático todo el mundo lo sabe del vendedor es entregar la cosa en buen estado y del comprador pagarla Indra no cumplió no entregó los dispositivos en buen estado una parte de ella no funcionó en consecuencia Indra tiene que pagar por el incumplimiento de este contrato y debe ser demandada al margen del criterio de la cámara de cuenta porque el contrato entre Indra y la junta en su artículo 30 establece escogió al tribunal superior administrativo como el responsable de dirimir cualquier conflicto que se derivara de esa relación contractual de modo que todavía aún en este momento la junta tiene posibilidad y debe hacerlo la junta no debe pagar el dinero que falta y dejar de reclamar el daño que causó este incumplimiento del contrato sobre la base de un criterio de la cámara de cuenta que invadió un terreno que no le corresponde que es el que le corresponde a las partes contratantes bueno hay un informe el informe del equipo informático de la junta que establece incluso que hay aparatos de esos que cuando están apagados en realidad se quedan prendidos una serie de detalles que uno ni para comprar una licuadora en su casa lo hace de ese modo pero para que tengan una idea el presidente de la junta central electoral Julio César Castaño Guzmán ha informado él lo dijo que el organismo paga 15.550 dólares cada mes por guardar estos equipos que ahora nos dicen que no sirven pero eso es increíble señor estamos hablando de que por encima de todo lo que se debe y lo que costó y la porquería que instalaron hay que pagar 15.000 dólares al mes 15.500 casi 16.000 casi 16.000 dólares mensuales para guardar esos aparatos o sea esto es algo increíble que no van a ser utilizados que no van a ser utilizados hay que buscarle un destino porque la junta no puede seguir pagando ese dinero por eso que yo no creo en la cámara de cuentas más de 2 millones de pesos cada mes porque la cámara de cuentas fue capaz de decir que todo estaba maravillosamente bien eso le cuesta al país entonces hicieron un contrato de alquiler empezó más barato decía él pero el precio de alquiler le pusieron que todos los años sube 5% y se paguen dólares 5% cada año tienen que tomar una decisión ¿cuántos son 15.000 dólares? ¿cuántos son 15.000 dólares? 400, 600.000 pesos 50 por 1 prácticamente ahora ¿qué ocurre? 700.000 pesos es una decisión que deben tomar porque según lo que planteó el presidente va a utilizarse 800.000 pesos mensual se está pagando por eso para las próximas elecciones parece que la junta tiene la decisión de utilizar de nuevo los CIT y mejorarlo me imagino ya con una tecnología de punta mucho más avanzada en consecuencia tienen que yo le sugeriría buscarle una solución al tema de estos equipos pero tienen también que decidir lo relativo a la demanda no establecer responsabilidades porque eso le costó al país son elementos básicos de esta etapa pero la junta ya tiene que prepararse para ya en el curso de este año para iniciar el montaje el cronograma para el montaje de las elecciones que va a ser bastante compleja como consecuencia también de la de la separación de las elecciones en lugar de los dos años como era antes con con un espacio de tiempo de apenas tres meses y y ese diseño que se hizo en la constitución del 10 le genera una terrible distorsión al proceso electoral y la junta tiene que prever las consecuencias de esos treinta tres meses para desarrollar todo el proceso que precede a unas elecciones y entonces montar la siguiente el día dieciséis de mayo de modo que todo eso tiene que ir trabajándolo con tiempo y este tema tiene que decidirlo también ya con tiempo para prepararse para esa siguiente fase bueno pues bueno todo esto 40 millones los equipos 15 mil 550 dólares mensuales se deben 14 millones se deben 14 millones todavía todo ese desastre mientras más tiempo pasa más caducidad tiene más viejo está y no hay responsable y no hay responsable es un país de maravilla el país del jauja búsquese qué significa el país del jauja así con j solo hay dos en la historia el que existió y república dominicana gracias gracias olivares por estar esta mañana acá con nosotros olivares estuvo hoy en su condición de ex miembro ex integrante de la junta central electoral vamos a ir a la pausa cuando regresemos aquí tenemos más